Y bien, otra vez Efra, uy otra vez, un heroe en la salida, le queda balón a Santoya ¡Cayó el sexto señores! ¡Herores en la defensa de Vida Cuato! El segundo de Santoya que también ha tenido una gran noche, gol bien Con los rayos en casa, merecido para Dani Santoya que ha dado un muy muy buen juego Que aprovecha también el descuido, otra vez el error en la defensa de Irapuato ¡Ah, bueno, por eso! ¡Por eso la defensa de Irapuato! Así, con la voz así, ¡por eso! Y sí, la verdad es que... It's been a picture postcard weekend in the Pacific Northwest A massive weekend in the MLS Western Conference as well A game of the week presented by Adidas Seattle against the Los Angeles Galaxy J.D. Johnson will...